Y hacernos eso, ay, 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 ay Una radio bajo el sol, se está oyendo mi canción Y me sube la malla Siento ganas de bailar, esto no puede parar Sube, sube la malla Mi cuerpo lo pide, tú no te desvides Juguemos un rato al no pensar Mi cuerpo te llama, desnuda en el agua Juguemos, tú me pidas, yo te pido, te voy a tapar Quiero juntarme en tu velero, ponerte en el sombrero Y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero juntarme en tu velero, ponerte en el sombrero Y hacernos eso, ay, 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 ay Son tus curvas mi prisión, eres toda mi obsesión Y me sube la malla Siento fuego en mi interior, porque mi corazón sube, sube la malla Mi cuerpo lo pide, tú no te desvides Juguemos un rato al no pensar Mi cuerpo te llama, desnuda en el agua Juguemos, tú me pidas, yo te pido, te voy a tapar Quiero juntarme en tu velero, ponerte en el sombrero Y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero juntarme en tu velero, ponerte en el sombrero Y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero que te subas, quiero que te bajes Quiero que te vuelvas como un salvaje Juguemos, quiero que te vengas, quiero que te quedes en mi corazón En tu velero, oh, oh, en mi velero Ay, 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 ay En tu velero, oh, oh, en mi velero Ay, 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 ay Quiero juntarme en tu velero, ponerte en el sombrero Y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero juntarme en tu velero, ponerte en el sombrero Y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero juntarme en tu velero, ponerte en el sombrero Y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero juntarme en tu velero, ponerte en el sombrero Y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero, oh oh, montarme en tu velero Oh oh, ponerte en tu sombrero Oh oh, montarme en tu velero Quiero, montarme en tu velero Ponerte en tu sombrero This dance is 64 count, 4 wall, intermediate level line dance. It moves in counterclockwise rotation. Section 1, start with your left foot, side, behind side cross, tap behind, 1, 2, and 3, 4, back on left, half turn to your right, quarter turn to your right, side shuffle, 5, 6, 7, and 8, your weight is on the left foot. Section 2, behind side cross touch, 1, 2, 3, 4, a moderate half turn to your left touch, 5, 6, behind side cross, 7, and 8, weight is on your right foot. Section 3, a quarter turn to your right, step back on left, step back on right, 1, 2, a left foot coaster step, 3, and 4, kick ball forward twice, 5, and 6, 7, and 8, weight is on left. Section 4, right foot rock forward, half turn to your right, we do this twice, 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, a quarter turn shuffle to your right, 7, and 8, your weight is on the right foot. Section 5, a left foot jazz box with a cross, 1, 2, 3, 4, side tap, side tap, 5, 6, 7, 8, section 6, a ball step, heel switches, and 1, and 2, and, step right foot forward and make a pivot half turn to your left, step right foot, 3, 4, a half turn left shuffle, 5, and 6, a quarter turn left cross, 7, 8, section 7, step left foot to the left side, 1, we're going to make a 3 quarter turn turning box, 2, 2, 3, 4, rock back recover, rock forward, rock recover, 5, 6, 7, 8, last section, left foot coaster cross, 1, and 2, side together, 3, 4, side rock recover, cross and cross kick, 5, and 6, and 6, and 7, 8, these are the basic step, in this dance, we have 4 counts tag, the tag is left foot sailor step, right foot behind side cross, it's 1, and 2, 3, and 4, this tag will be added at the end of wall 1, facing 9 o'clock, at the end of wall 3, facing 3, facing 3 o'clock, also we have a restart in this dance, restart occurs on wall 5, we begin wall 5 at 12 o'clock, we will do 48 counts and restart the dance, restart will be facing 6 o'clock, now I'm going to turn my back and do a complete walk through, section by section, section 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, and 8, Section 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Section 3. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. Section 4. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. Section 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section 6. N1, N2, N3, 4, 5, and 6, 7, 8. Section 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last section. 1, N2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8. Don't forget the tag at the end of wall 1. 1, N2, 3, and 4. I do hope you enjoy this dance. Thank you very much for watching.